Con un buen aporte de Manu Ginobili, San Antonio Spurs venció a Phoenix Suns por 119 a 98. El Valencia anotó 12 puntos, dio 3 asistencias, bajó 5 rebotes y aportó 3 tapas y 2 recuperos. Helada noticias. Con Emmanuel Ginobili como protagonista, San Antonio Spurs derrotó esta noche Phoenix Suns, por 119 a 98 como local, en una nueva nueva jornada de Lamba. El Valencia sumó 12 puntos, 10 en el tercer cuarto y 2 en el último, con con 2, 4 en triples, 1, 5 en dobles y 4, 4 en simples. Además, dio 3 asistencias, bajó 5 rebotes, 3 ofensivos, hizo 3 tapones y recuperó 2 pelotas en 19 M33c en cancha. El goleador del equipo fue Lamarcus Aldridge con 27 unidades y también hubo 20 del francés Tommy Parker. De esta manera, el conjunto texano registra 26 victorias y 6 derrotas, ubicándose como escolta de Golden State Warriors en la Conferencia Oeste de Lamba. San Antonio volverá a jugar el viernes a partir de las 22.30, nuevamente en el AP Anticenter y ante Portland Trailblazers, 13-20. Será el último juego de 2016 para ambos. El de esta noche fue el primer partido de las escuelas luego de que anunciaran el corte de base Nicolás La Provitola, quien culminó su etapa en el equipo con 18 encuentros en los que promedió 3, 3 puntos, 0, 6 rebotes, 1, 6 asistencias, 0, 2 robos y 9 M07s por juego. Por otra parte, el inicio de año para San Antonio está agendado para el 1 de enero, día en el que visiten a Atlanta Aux, 15-16, desde las 20. Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, Helada Noticias.